Bueno, voy yo a recorrer. Dale, dale, jueguen el AIPE, jueguen el AIPE. Ustedes saben que en estos 3 años de Cambiemos, estamos en una situación económica, ya hicimos referencia en el bloque anterior, y no sólo los que perdieron fue la clase más baja de la sociedad, no sólo la clase media, sino que también gran parte del círculo rojo tiene inconvenientes económicos, financieros, y eso lo registra un poco los informes de la Bolsa de Comercio. Un informe que hizo Sebastián Catalano, periodista de Infobae, registró cómo se devaluaron las empresas a partir de su nominación en dólares. Y vamos a ver la primera imagen, vemos ahí que Aluar, que es empresa del aluminio, cayó 48,7%, esto no es el patrimonio de la empresa, sino es la evaluación en la Bolsa de Comercio. Es decir, la cantidad de acciones emitidas multiplicadas por el precio de la Bolsa. Por el precio de una acción. Y eso después lo que es, la cantidad de sucios que tiene. Celulosa Argentina, 29,8%. Colorín, fábrica de pinturas, esto tiene que ver también con la poca obra y obra pública que hay a nivel nacional, 80,5%. Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati, bajó un 60,7%. Esto tiene el tren de la cota, tiene varias empresas. El grupo Clarín. Grupo Clarín, a pesar de la fusión que se hizo del triple, triple, cuádruple play, etcétera, 95,4% cayó la evaluación en dólares de la empresa Clarín. ¿Por qué vale? ¿Por qué vale el 4,6% de lo que valía? De 2.547 millones de dólares a 115 millones de dólares. Ah, no puede ser, lo compro mañana el grupo Clarín. ¿Usted tiene 115 millones de dólares? Lo consigo de hacer un periquete, pero ¿cómo va a valer 115 millones de dólares? Es la pérdida más grande de las empresas que estás nombrando hasta ahora. Es una de las pérdidas más grandes. Esto es lo que vale... ¿Quién informó esto? ¿Quién hizo este informe? Por las dudas. El Infobae. El Infobae. Esto lo dice Infobae. Y es información de la bolsa. A ver, Ledesma de la empresa Blackier, 67,4%. Sí. Todo lo que sea mercado interno, sí. Y Molinos, que es una de las principales en alimentos, 87,5%. No me cierra, no me cierra. Bueno, yo te digo, te doy un dato de América TV. América TV era 24 millones de dólares hace dos años. Hoy está en dos. ¿Lo esto? Dicho por un contador de la empresa. No solo las empresas... O sea, me cierra el número por ahí, viste, una charla que tuve... Es sorprendente. Sí, sí. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.